Es el portátil que más he disfrutado probar, es muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, es por lo que más me gusta y lo que le hace tan especial es su pantalla abatible, guapísima y por supuesto la bisagra esta Surface Laptop Studio ofrece más posibilidades, más allá de como portátil, como caballete, escondiendo el teclado y sí, como una gran tablet, así que para artistas y diseñadores me parece increíble aunque eso no quiere decir que sea un tremendo portátil para el resto, mira la idea no es única pero es muy curiosa, es por lo que más llama la atención, aunque en la línea de otros equipos de Microsoft la idea son los tres modos diferentes que tenemos, tenemos el modo portátil tradicional, el siguiente es la configuración modo caballete, que como lo he llamado yo, plegado a la mitad, escondiendo el teclado y dejando ese espacio justo para el touchpad ideal para usarlo como panel táctil, lo han llamado en este caso modo escenario y por último contamos con este modo tablet, con la pantalla totalmente plegada todo en un solo dispositivo, un 3 en 1 la idea es buenísima, lo que pasa es que la duda que me surge, sobre todo con los convertibles es para qué puede ser útil cada una de esas tres formas, sobre todo esta plegada a la mitad en mi caso el uso que le he dado es como una pantalla para ver contenido multimedia para ver series y vídeos de YouTube creo que como tiene más sentido y como más la he disfrutado de la misma manera como pantalla táctil para simplemente navegar y así tenerlo incluso más cerca es decir, como venía usando el iPad con su correspondiente soporte es como más la he usado pero también le veo posibilidades para jugar usando el mando de la Xbox o Switch y jugar a títulos de Game Pass o de la tienda de Microsoft y por último y no menos importante como una gran pizarra o lienzo en el que tomar notas, pintar o diseñar lo que quieras y de la mano de esta Surface Slim Pen 2 eso sí, hay que pillarla por separado por eso me parece ideal para diseñadores y artistas en general es un equipo más completo en este sentido que cualquier otro portátil incluso de la competencia y no puedo olvidarme del modo tablet gigante aunque no es tan cómodo para sujetarlo durante mucho tiempo porque la verdad es que pesa bastante no es un iPad ni una Surface Pro 8 en este caso es para usarlo apoyado ya sea como panel táctil o incluso mejor para tomar notas o diseñar es ideal así porque tiene una ligera inclinación para que sea incluso más cómodo hacerlo es una gozada lo malo es que el lápiz no es tan cómodo como me gustaría porque el diseño es plano a ambos lados y no tanto como un boli o un lápiz tradicional por eso cuesta un poquito acostumbrarse al principio eso sí, en cuanto te acostumbras la experiencia es muy buena primero por la velocidad de respuesta la sensación está realmente conseguida es casi como escribir en un folio además reconoce muy bien la presión que hacemos e incluso cambia el trazo si lo inclinamos un poquito me parece buenísimo sin olvidarme del motor áptico que hace una pequeña vibración al apoyar el lápiz al escribir o a la hora de usar el borrador la experiencia ha sido increíble así que ser diseñador o arquitecto esta Surface Laptop Studio es sin duda el equipo que andas buscando es el más completo del mercado eso sí, no es barato su precio 1529 euros el modelo más básico de todos al que si sumamos también la Surface Slim Pen 2 se nos va hasta los 1658 euros es bastante la verdad te dejaré como siempre el mejor enlace para pillarte esta Surface Laptop Studio en la cajera de descripción o para que le eches un vistazo al final te diré otra opción más económica pero ahora me centraré en contarte el resto de mi experiencia durante todos estos días con este equipo de Microsoft pero antes de nada, ya sabes soy Juan Antonio Morales y esto es The Beta Windows donde encontrarás los mejores portátiles sobre todo gaming así que si te mola todo este mundillo antes de nada no olvides suscribirte por aquí debajo al canal ni tampoco de activar esa campanita de notificaciones para que te avisemos con cada nuevo vídeo y ahora sí, seguimos lo que sí que me ha demostrado es que es un equipo sólido bien construido a diferencia de otros convertibles se nota la mano de Microsoft en ofrecer un portátil realmente premium en todos los sentidos además donde la bisagra o mejor dicho, las bisagras vuelven a ser las grandes protagonistas en este sentido se nota que la pantalla es algo más gruesa que la mayoría de portátiles de este nivel de precios pero se entiende teniendo en cuenta que es una pantalla abatible que podemos separar de la parte posterior tan solo hay que presionar en los marcos frontales de la pantalla hacia atrás para que de esa manera se separe con facilidad pero también con solidez en ningún momento he tenido miedo a que se pudiera romper es así como nos damos cuenta de los materiales de gran calidad de elegidos por Microsoft para este equipo como es una especie de tela para la parte posterior de la pantalla para asegurarla el resto del equipo está construido en aluminio y magnesio que da unas muy buenas sensaciones y que por lo que me recuerda es verdad a los MacBook eso sí, un poco más grueso es verdad aunque lo disimula muy bien porque tiene una capa más en la parte inferior tras un pequeño escalón y es justo ahí donde nos encontramos las rejillas de ventilación a ambos lados y la parte frontal deja un hueco aún mayor que es el indicado para alojar la Surface Slim Pen 2 de forma magnética así que es difícil perderlo la única pega que le veo en este sentido a la Surface Laptop Studio es en cuanto a los puertos en el lateral izquierdo contamos con solamente dos puertos USB tipo C con soporte Thunderbolt 4 en la máxima velocidad y lo malo lo encontramos en los puertos de la parte derecha y es que solamente contamos con el puerto de carga llamado Surface Connect que se conecta de forma magnética y el puerto para auriculares nada de puertos USB tipo A ni tampoco de entrada para una SD que hubiese sido la guinda sobre todo para diseñadores o creadores de contenido una pena y no puedo olvidarme del teclado no se puede explicar con palabras pero ha sido increíble de las mejores experiencias que he tenido un teclado de un tamaño considerable dejando suficiente espacio entre las propias teclas para que sea lo suficientemente cómodo lo que no tenemos es un teclado numérico separado pero tampoco había espacio para ello ahora bien lo que da mejor sensación es el recorrido de las mismas es el justo pero es tan suave que es súper cómodo a esto hay que sumar un touchpad enorme que permite realizar clic en cualquier parte además es muy suave aunque lo mejor es posiblemente los distintos gestos que podemos hacer en Windows 11 y que en este caso parece estar especialmente optimizado porque ha sido la más fluida que he podido probar ¿qué tal es la pantalla? ¿qué tan potente es? ¿sirve para jugar? bueno pues ahora resolveré todas esas dudas pero si te va gustando este análisis ya sabes que me lo puedes agradecer por aquí debajo con un buen like con un buen me gusta que yo siempre le agradezco y ya que estás por ahí debajo también agradeceré que me digas en los comentarios ¿qué te va pareciendo esta Surface Laptop Studio? que a mí me ha flipado la verdad es el momento de hablar de lo mejor de esta Surface su pantalla y es que más allá de que podamos abatirla lo que más me ha sorprendido es su formato más cuadradito de 3.2 que está muy de moda y es por lo que están optando muchísimos fabricantes sobre todo en equipos para trabajar como este es ideal para ello no tanto para ver series o pelis porque es verdad que recorta parte de la pantalla sobre todo en la parte superior e inferior pero es que no es un equipo especialmente pensado para temas multimedia aunque podamos hacerlo y más teniendo en cuenta que viene con tecnología Dolby Vision por eso no me sorprende que hayan optado por un panel IPS LCD pero en este caso por una tecnología propia llamada Pixel Sense que hace que no veamos un pixel por mucho que nos acerquemos a la pantalla bueno si nos acercamos mucho quizás lo veamos también porque es 2K de 2400 x 1600 píxeles así que a nivel de detalle la experiencia ha sido muy buena sin duda de los mejores paneles IPS que tenemos actualmente no es una OLED ni con 4K que están bastante de moda aún así hay que reconocer que viene muy bien calibrada y con una amplia cobertura de color así que si eres diseñador o editor de video fotografía ya te digo que es el que busca me ha encantado ofrece además unos amplios ángulos de visión y un nivel de brillo realmente alto para trabajar sin problemas con el equipo incluso en exteriores de hasta 500 nits bastante alto y además con un sensor de brillo automático que funciona muy bien ahora bien la diferencia frente a otros paneles son dos detalles el primero de ellos es la respuesta táctil muy muy buena especialmente optimizada para ofrecer la mejor experiencia Windows 11 ha mejorado todo este tema por eso al pasar al modo táctil se reconfigura la interfaz con iconos más separados y más grande para que sea aún más cómodo moda muchísimo y dos a esto hay que sumar que viene con 120 hercios de tasa de refresco por lo que todo se mueve de una manera muy fluida que favorece también a que la experiencia también con esa Surface Pen Slim 2 sea incluso mejor lo que no me ha convencido del todo es el tema del audio es verdad que cuenta con cuatro altavoces y compatible con Dolby Atmos que parecen estar bajo el teclado y en la rejilla de los laterales sin embargo es verdad que no es tan alto como me gustaría y apenas aprecian los bajos así que si para ti el tema del sonido es fundamental ya te digo que no es el mejor para esto sí que es verdad que se agradece el hecho de que contemos con puertos para auriculares ahora bien para lo que sí que me ha gustado especialmente de las videollamadas o reuniones virtuales es un equipo para trabajar y es de esos detalles donde lo demuestra su cámara no es de una gran resolución de apenas 2 megapíxeles pero sí que es Full HD 1080p la cual ofrece una experiencia más que suficiente sobre todo por los colores y el tema de la exposición por supuesto viene acompañado de los sensores necesarios para disfrutar también de Windows Hello esa tecnología de reconocimiento facial muy segura para desbloquear el equipo además funciona muy bien por cierto lo que no tiene sensor de huellas que sí que hemos visto en un montón de portátiles y ahora viene la potencia es un equipo pensado para trabajar y en este sentido cumplirá su modelo más básico el que viene con un Intel Core i5 y 16 GB de RAM que es el que decía antes que valía 1529 euros lo malo es que solo trae 256 GB de almacenamiento interno si quieres algo más de almacenamiento 512 GB se nos va hasta los 1709 euros no es un equipo para jugar o para la edición de vídeo teniendo en cuenta su gráfica la Iris Xe que hemos visto en otros equipos profesionales incluso más baratos que este sin embargo este que es el que hemos podido probar nosotros es el modelo más top de todos porque es el que viene con el Intel Core i7 de undécima generación es verdad que en esto se ha quedado un poquito atrás teniendo en cuenta que ya tenemos equipos con la nueva generación de Intel igualmente para lo que va destinado ofrece un rendimiento óptimo es así como lo he mostrado durante todos estos días para trabajar es una bestia en este sentido y especialmente optimizado con Windows 11 que es una gozada utilizar en esta Surface es por lo que más merece la pena un equipo de Microsoft de la misma manera tal como solemos hacer utilicé distintas herramientas para hacernos una idea de la potencia que ofrece y los resultados son similares a otros equipos con esta misma configuración y si es este modelo el que te recomendaría si eres diseñador o artista o incluso si lo vas a utilizar para la edición de vídeo o fotografía y por qué te preguntarás bueno pues porque es precisamente este modelo el que viene con la gráfica dedicada Nvidia GeForce 3050 Ti para enriquecer aún más la experiencia gráfica lo he comprobado como no puede ser de otra manera a la hora de jugar con títulos como Fortnite o Control demostrando una experiencia muy fluida incluso con la configuración gráfica extrema para la edición de vídeo lo he comprobado con Premiere que es el programa que solemos utilizar y de hecho lo he utilizado para editar algún vídeo y lo utilizaré para editar también este mismo análisis la experiencia ha sido buena de la misma manera con la edición de fotografías usando también Photoshop programa que cuenta con soporte con la Surface Slim Pen 2 es destacable porque no hay muchos programas con computabilidad con el Stylus de Microsoft es algo que debes tener en cuenta si lo vas a usar con ciertos programas de diseño ¿se calienta? bueno pues se calienta lo justo sobre toda la parte posterior y la parte de ambos lados del touchpad sobre todo si le damos mucha caña jugando o editando algún que otro vídeo es decir en momentos puntuales pero en términos generales mantiene a raya la temperatura algo que sorprende teniendo en cuenta sus rejillas de ventilación que a pesar de lo pequeñas que son cumplen con su cometido y por último donde reconozco también que es un buen equipo para trabajar es en cuanto a la autonomía durante estas dos últimas semanas lo he utilizado a diario para trabajar pero también para consumo multimedia ya sabes para ver series de Netflix de Movistar Plus de HBO bueno pues de todas las plataformas que tengo pero también para navegar y demás me parece un equipo súper versátil y en este sentido la experiencia con la autonomía ha sido muy positiva posiblemente de las mejores que he tenido en un equipo de estas características para que os hagáis una idea la duración media ha sido entre las 6 horas y media y 7 horas de pantalla habitualmente es decir prácticamente una jornada de trabajo sin necesidad de tirar del enchufe está realmente bien y ojo porque viene con una carga rápida de 120 vatios que hacen que se cargue en poco más de una hora es una pasada por lo tanto si lo vas a usar solo para trabajar te recomendaría ese modelo como te decía antes con el Intel Core i5 16 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento interno si lo vas a usar para diseñar para tema de edición de vídeo o fotografía mi recomendación es precisamente este modelo con el i7 y 512 GB de almacenamiento interno eso sí su precio se nos va hasta los 1979 euros eso sí sin contar la Surface Slim Pen 2 que vale 129 euritos más que también debes tenerlo en cuenta te dejaré los mejores enlaces para pillarte cualquiera de estos modelos de la Surface Laptop Studio en la caja de descripción como te decía antes para que le eches un vistazo para tener una experiencia similar en cuanto a versatilidad diseño pantalla de gran calidad potencia y buena batería tenemos que irnos a por la Surface Pro 8 también de Microsoft no está tan pensada para jugar es verdad o para el tema de la edición pero para todo lo demás me parece la mejor alternativa a esta Surface Laptop Studio su precio 900 euros pero si sumamos el teclado y la Surface Slim Pen 2 se nos va hasta los 2178 euros es decir bastante más asequible y es por el modelo que optaría yo por eso te voy a dejar también el mejor enlace para hacerte con esa Surface Pro 8 por aquí debajo igualmente hay que reconocer que esta Surface Laptop Studio es más laptop que tablet en cuanto al formato siendo algo menos versátil y ligera que la Pro 8 pero se agradece a la hora de trabajar y disfrutar de uno de los mejores teclados y touchpad que he probado jamás en cuanto a potencia gráfica su modelo más top es superior por eso este equipo es más recomendable para diseñadores o creadores de contenido es increíble así que está claro si buscas algo más versátil y también más económico entonces tienes que optar por esta Surface Pro 8 porque te va a encantar ya lo verás que todavía no la has hecho bueno pues yo no sé qué esperas para suscribirte al canal este es el momento de hacerlo que no se te olvide nada más nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias gracias